Bienvenidos a DisfrutaGonsai, hoy tenía pensado grabar y vengo con tres cosas muy importantes que deciros. La primera es que vuelve DisfrutaGonsai, sabéis que llevo más de un mes sin grabar, esto es por lo siguiente, realmente sin grabar no, llevo más de un mes sin subir un vídeo, no tenía internet, la primera, eso me ha fastidiado, porque al no tener internet no podía subir vídeos, y hechos por el móvil sinceramente no me gustan nada, porque se quedan borrosos, no se entienden, lo intenté y dije ni lo subo. La segunda cosa por la que no he podido subir vídeos ha sido porque luego me fui de viaje, que por cierto, ahí hay otra noticia más que os diré al final, y bueno, al irme de viaje estuve una semana, que tampoco pude, y esta semana que hubiese podido ya tanto subir vídeos como todo, resulta que llego de Salamanca, que es donde estuve de viaje, y vengo malo, pero malo no de, ay está un poquito, no, malo malo de que regaba y porque si no se me mueren las plantas, si no, ni regaba, pero, ahí hay cosas que gracias a ese viaje, con que me puse malo en el viaje, cosas buenas de ese viaje, que os contaré, por cierto, no me llevé la cámara porque se me olvidó, si no hubieseis hecho un viaje por Salamanca, así de gratis, aunque fuese a virtual, pero, y bueno, pues por esas razones, bueno, también la mudanza y todo hasta aquí, que como veis, ya no estoy en el campo con tanta naturaleza detrás, es lo que hay, medio año y medio año, así que a cada uno, pues, medio año podéis ver los vídeos, medio año no, o ver los vídeos y que llegará, pero bueno, he tenido la mudanza, el look ya veis que es nuevo, esto lo digo porque como lo subo antes que otro, que directamente me veréis recién pelado, que no es que lo haya hecho más tarde, es que, realmente, no me habré pelado, simplemente, porque no me voy a volver a dejar largo, pero, de esta manera, que me vais a ver con el look nuevo a partir de ahora, que no me enrollo. Luego, la siguiente cosa que es importante y porque no matice bien, es que cuando dije que sustrato utilizábamos con cada planta, en una de ellas me equivoqué, con esto que me estoy refiriendo a las coníferas, todo esto viene por la tercera noticia que ya os explicaré, como lo he sabido y tal, yo siempre os he dicho que pusieseis 50% Kadama y 50% Kiryu, sí y no, 50% Kadama y 50% Kiryu es dependiendo de dos cosas, uno, la edad del árbol, si el árbol es viejo ya, tiene mínimo unos 20 años o así, lo estoy diciendo viejo porque, en fin, no sé a qué edad se considera ya como adulto, pero bueno, unos 20 años, vamos a ponerle, entonces, es el momento perfecto, o si lo tenemos ya bastante desarrollado, no significa que tengan que tener 20 años, a lo mejor tiene 5, pero tenéis un pedazo tronco, así dices, me vale la pena, pero bueno, 50% Kadama, 50% Kiryu, cuando tengamos uno ya establecido, un vino que digamos, esto ya quiero que se quede con este tronco, y tal cual, por cierto, si me escuchas de vez en cuando la borrarás, que estoy aún un poco acatarrado, pero bueno, pues eso por un lado, luego, los plantones, porque mucha gente está empezando con plantón, en esto, si la fastidié, porque creo que la fastidié después de la época de trasplantar los pinos, creo que sí, pero bueno, como no estoy seguro, si alguno, escucho mal, a ver, no ha pasado nada, no se le ha fastidiado el pino, por eso, si se le ha fastidiado, tal, lo que sí que se puede haber fastidiado, en el sentido del crecimiento, el crecimiento podría ser mucho más rápido, mucho más veloz, por decirlo de alguna manera, o como lo que hay que llamar, el método, un 30% Kiryu, 60% Kadama, 70% Kadama, o si no, un 40 Kiryu, 60% Kadama, lo he hecho bien ahora, ¿por qué es esto? Nutrientes va a tener, pero la cuestión es que las raíces se van a extender más buscando el Kiryu, si las raíces se extienden más buscando el Kiryu, lo que conseguimos con ello, aparte de que el sustrato no sea tan ácido, es que al extenderse más raíces, vaya creando más raíces, lo cual va a hacer que el tronco engorde muchísimo más, todo esto me lo han explicado, por eso yo lo explico a vosotros, era algo que yo tenía mal entendido, por como aprendí yo, lo dejo ahí porque no quiero dar mal a la policía ni nada, así que bueno, dicho esto, lo mejor para los plantones es ponerle siempre un poquito más de Kadama, por cierto, no sé si se ve, veis aquí, este lo lleva a Manolo, ya lo tengo todo preparado para Halloween, lo que se nota, y eso que esto de aquí luego realmente es más alto, lo único que lo he bajado para que no se viese ahora todas las cajas que tengo aquí con el Kadama, Kiryu, bueno, todo, y la tercera noticia, que sabéis que dejo pronto seguida, es la siguiente, estuve de viaje, como os he dicho en Salamanca, y tenemos nuevo material, ya os diré de dónde, está claro, con esto que os quiero decir, que ahí me dijeron que no era bueno poner tanto Kiryu y aumentar un poco la Kadama, y yo luego ya me estoy informando con otra persona, de cómo es el, bueno, de por qué es así, me lo explico, de que yo realmente estaba haciendo mal por esto, esto y esto. Pues dicho esto, este vídeo ya lo di por concluido, quería simplemente avisaros de que ya vuelve DisfrutaGonsai, por fin, porque en serio, lo estaba deseando ya volver, encima ya 194 suscriptores, o sea, a punto de conseguir los 200, algo que no me imaginaba para nada, y bueno, por cierto, aparte de nuevas plantas, tenemos también nuevas herramientas que tengo ahí, lo enseñaría en este vídeo, pero prefiero enseñar todo lo que he comprado en ese sitio, porque quiero que ese vídeo, además, por cómo me trataron y todo, quiero que ese vídeo tenga en mayúsculas el sitio donde lo he pillado, y sinceramente, la forma de tratarme, un 10, o sea, y por qué no, y por qué estoy puntuando del 1 al 10, y no pondría 100, o sea, hablando claro. Es un sitio que sinceramente os recomiendo a todos, pero no que vayáis una vez, sino todas las que podáis, yo he ido dos veces, las dos veces, me han sorprendido allí, en el sentido de que, bueno, ya os explicaré, pero que realmente siempre me han sorprendido, me han ayudado en todo lo que he necesitado, y la gente allí es magnífica, lo digo para que lo sepáis, y sinceramente, yo iba a seguir haciendo pedidos allí, por internet, voy a ir a ese sitio más veces cuando pase y tal, y entonces, en ese sitio se merece simplemente un vídeo por la forma de tratarte. Además de que deberían haber cerrado a las 6, y conmigo cerraron al final a las 6 y... No, va a estar de 6 y media casi. Entonces, con eso ya os digo que a esa gente le tengo que dar un agradecimiento y todo, y por haberme tratado como me ha tratado. Así que, bueno, hasta el próximo vídeo, espero que os haya gustado, dadle a like y suscribiros. ¡Hasta el próximo vídeo!